La 14ª Convocatoria de Fomentos y Estímulos para el Arte y la Cultura invita a las Agrupaciones Artísticas a participar en el Desfile de Mitos y Leyendas y la Agenda de la Navidad. Esta es una oportunidad única para que Agrupaciones Artísticas del Distrito hagan parte de dos de los eventos más importantes de nuestra ciudad, llevando sus creaciones a escenarios donde tradición, raíces y diversidad se unen para celebrar lo mejor de nuestra cultura. Se buscan comparsas para el desfile con los temas de raíces, tradición y diversidad. Para este año, la Agenda de Navidad apoya las presentaciones de artes escénicas en espacios navideños. La fecha límite para inscribirse es el 25 de septiembre a las 5 de la tarde. Para más información y proceso de inscripción, puede consultar a través de la página web que aparece en pantalla o escribir al correo electrónico de la Secretaría de Cultura, convocatorias arroba cultura.gov.co.